En noviembre de 2022 se registraron en la laguna de Gallo Canta censos que superaron las 34.000 grullas. Parece que este año están tardando en llegar, pero Pablo Vicente de Sea Over Life, buenas tardes, podemos verlas pronto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues seguramente sí, todo indica que va a ser inminente la llegada de las grullas. Si hace unos 11 días teníamos unos censos de 1.000 aproximadamente, el jueves pasado 2.000, y ayer ya había una estimación de 4.700, bueno, da un indicio de que el número de grullas va a ir aumentando y más teniendo en cuenta que entramos, parece ser, en un frente frío en donde las temperaturas van a bajar. En Francia creo que va a ser algo parecido y ya hemos comprobado que en el noreste de Francia hay más de 90.000 de que están, pues bueno, seguramente dispuestas a emprender el viaje hacia el sur. Precisamente son las altas temperaturas lo que está retrasando la llegada de estos animales. Claro, sin duda este es un efecto más de lo que estamos comprobando como el cambio climático, ¿no? Ahí está afectando a una multitud de especies y entre ellas pues las aves migratorias que se rigen básicamente por la necesidad de alimentación y eso viene dado pues en buena parte por las condiciones climáticas también, pues han retrasado pues casi un mes este viaje hacia el sur que, bueno, pues que es habitual todos los años, ¿no? ¿Van a llegar de forma escalonada o más bien van a ser todas de golpe? Bueno, lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Depende, como decía, de las condiciones climáticas que se van registrando en los países del norte, van, bueno, van reaccionando. Y, bueno, cuando hay un golpe de frío así relevante es fácil que haya pues concentraciones más masivas que se desplazan hacia el sur. Lo vamos a ver rápidamente, pero yo diría que en los próximos días vamos a asistir a la llegada de un buen número de grullas y que podamos disfrutar todos en la Laguna de la Llevanta de ese espectáculo tan maravilloso. En las localidades de los alrededores, por ejemplo, Daruca, Tornos o Bello, ¿hay mucha expectación por esta llegada? Bueno, claro, todos los años es como casi un ritual, ¿no? Podemos decir que el otoño sin las grullas parece que falta algo y este año, pues bueno, con este retraso, pues las echamos de menos, sin duda. Pero bueno, ya van a estar seguramente en camino, las vamos a ver de un día para otro, ya ha aumentado el número y seguramente en la próxima semana tengamos un buen número más ahí en que la Laguna pues las acoja, ¿no? Muy brevemente, ¿qué tienen las grullas para que atraigan a tantos visitantes a la zona? Bueno, yo creo que los animales en estado salvaje pues siguen siendo un espectáculo maravilloso que fascina a todo el mundo, ¿no? Y las grullas, bueno, con ese tamaño y con esas concentraciones tan numerosas, con sus gritos tan particulares y espectaculares. Y bueno, pues sin duda, bueno, hay momentos en que estás en Cayo Cantá, pero puedes pensar que estás, yo qué sé, en una zona como África donde los animales salvajes están al alcance de la mano, ¿no? Y eso sin duda es un gran espectáculo de la naturaleza y no olvidemos que Cayo Cantá es uno de los lugares de toda la península ibérica donde podemos encontrar las mayores concentraciones de grullas.